... ... En 1971 se publicó este libro que tengo en las manos, etnología y utopía, cuyo autor es Gustavo Bueno. Bueno, se hizo una segunda edición en 1987 y hoy todos ustedes pueden consultar el libro en PDF en las páginas de la Fundación Gustavo Bueno. Con motivo de esta publicación, de esta reedición en PDF, hoy vamos a hablar de esto, de etnología y utopía de este libro. Y contamos con la presencia de su autor, Gustavo Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y ya viejos conocidos por todos ustedes, Tomás García López y Marcelino Suárez Ardura. Buenas noches a los tres. La segunda edición no le gusta. Y la segunda edición que está aquí, que es realmente la edición en PDF es facsímil de esta edición, no de la primera, de la segunda edición. Y si me dejan, me permiten unos minutos, yo me gustaría comenzar leyendo el párrafo inicial de la primera edición, que dice lo siguiente. El utopismo que asociamos a la etnología reviste de ordinario una forma gnóstica, pacífica, pero puede también combinarse con actitudes de extrema violencia, de un alto voltaje, aunque los amperios sean, desde luego, insignificantes, puesto que la corriente fluye más de fuentes psicológicas, el resentimiento, que sociales. El etnologismo propicia a sí mismo el entendimiento de la revolución, su presión de la división del trabajo manual e intelectual, de la oposición entre clases sociales, de la que media entre ciudad y campo. No como un paso adelante respecto de la estructura de la sociedad industrial, sino, de hecho, como una regresión a la época feliz de la barbarie, la Edad de Oro, en donde, ciertamente, estas diferencias y oposiciones no existían. En España sabemos mucho de esto. Brennan cuenta que llegó a conocer algunos de aquellos apóstoles primitivos del anarquismo rural andaluz, que sostenía que, cuando llegase la era de la libertad, los hombres se alimentarían de alimentos crudos cultivados con sus propias manos. En nuestros días, la nostalgia por el comunismo primitivo germina en ambientes universitarios, como versión violenta del hipismo nacida de la confusión entre civilización y capitalismo. Pero lo esencial es que el terrorismo etnologista brota él mismo de una actitud reaccionaria, la nostalgia de la barbarie, de la que se habla más largamente en este libro. Cuando se refiere a nuestros días, don Gustavo está hablando, evidentemente, de 1971. ¿Nos pone en contexto? Lo había leído yo este año, que me alegro mucho de haberlo oído ahora, sí. Eso un poco define la situación de cuando apareció este libro. Este libro apareció, bueno, puede ser el resultado de ocho o diez años de un seminario muy intenso que tuvimos con un etnolo muy importante, que lo vamos a marchar a Barcelona, llamado Ramón Valdés, que tenía ahí un grupo de seguidores y que había venido de Alemania, había sido discípulo de Bauman y de Levi-Strauss en Francia, y a mí me lo dijeron los estudiantes, dice, ha llegado a Tapia de Casariego, ha llegado un profesor que es extraordinario y demás. Y me habló entonces que inmediatamente le invité, le llamé para crear una conferencia y me di cuenta de lo que era, realmente, ¿no? Entonces, hicimos todo lo posible para que llegase a la facultad, incluso le hicimos un hueco en una catedral de antropología que creamos contra los historiadores que no querían, porque se había hecho la facultad de historia. Y empezamos, nos hicimos muy amigos y estuvimos casi ocho años, casi ya ocho años, en un seminario intensísimo, donde venía mucha gente, iba a Cardín, en Cardín, estaba en los últimos días. Y entonces, aquello acabó, pues acabó de la siguiente manera, vamos, para contar la cosa externa. Bueno, ya empezaron una vez facciones en el seminario, bueno, pero ya era una batalla continua, ¿no? Estaban, por una parte, los etnologías, la etnología, los de etnología y los de filosofía, para decirlo en plan gremial, departamento de etnología o antropología, llamé, y departamento de etnología. Yo les criticaba mucho por llamarse antropología, y por eso yo puse etnología, no antropología. Porque tenías que haber puesto antropología, no, no, que es precisamente la tesis, ¿no? Y entonces, pues, aquello acabó, acabó externamente, que a mí me tiraron un bote de pintura, casi me dejan ciego, dando clase, me llamaron a la puerta, me dijeron que le llaman al teléfono, y yo salía a coger el teléfono al pasillo, y entonces me agarraron unos individuos, me pegaron una pariza, y luego me tiraron un bote de pintura, y un cartel que ponía, la callo del capitalismo. Entonces resulta que eran, bueno, y los propios estudiantes cogieron a Navellos, que era un individuo de Reus, de Reus, que pesecía a un comando de estos, de estos, ¿cómo se llaman? maoístas, un comando maoísta, eso es. Y había venido de Reus a esto. Y este señor luego, al cabo de los años, en un aspecto de homenaje que me hizo Julia Otero. Julia Otero en televisión. En televisión, pues, me estuvieron contando, estuvieron ahí en Niembro, a ver, para que yo les contara, y sabían ellos mucho más que yo. ¿Y cómo se llamaba el teléfono? Porque el que me tiró la pintura, luego estuvo en la cárcel, el tribunal del público, estuvo ocho años en la cárcel, nada menos. Y entonces, pues, yo no me acordaba del nombre, me dijeron el nombre, pues, es Furano de Tal. Y donde le hemos invitado al programa y no quiere venir. Pues, es una pena, porque ya han pasado los años, ¿verdad? Y no me parece que ahora ocupa un alto cargo en el PSOE. No quería el nombre lío, de verdad, había pasado de maoísta, bueno, pues, una evolución acelerada, ¿verdad? Y en ese ambiente, pues, se escribió este libro, porque este libro fue, porque no era yo, estaba todo el mundo implicado en el asunto. Y tenía mucho que ver, yo así lo explicaba después a posteriori. Tenía mucho, bueno, luego inmediatamente echaron la culpa y se me dieron tecnología. Estos de Reus tenían el plano de la facultad, porque venían aterrizados, y les habían dado el plano en la etnología. Y yo nunca creí que Valdés había, más bien pensé, por las cosas que me dijeron, que, pues, que había creído que era una broma y que había dejado pasar, ¿no? Pero, en fin, ya Valdés mismo se marchó y se acabó. Y entonces yo lo interpretaba esto como una especie de, pues, qué sé yo, de subproducto que había producido en Oviedo el conflicto chino-soviético. Más o menos, porque nosotros éramos prosoviéticos, vamos, filosoviéticos, vamos, filosoviéticos. Y yo no era militante del Partido Comunista, ¿eh? Pero, en el panorama aquel, a mí la Unión Soviética me merecía mucho respeto, y más que China, sinceramente. Y entonces, a pesar de todas las críticas que hacíamos, que le hicieron muchas al día más, ¿verdad? Por todo, es para decir que no era una adhesión como otros, que eran militantes, no era una cosa, vamos, muy distante. Y entonces fue esto. Y entonces eran etnología, eran maoístas, etnologistas, y entonces los filosoviéticos eran lo contrario. De manera que, en el fondo, es un resultado de este asunto. En una época donde estaba, entonces, años 38, donde estaba en España, pues, no se conocía, no había antropología ni etnología, había algunos aficionados, había bibliografía, por supuesto, la rama dorada era lo que se leía entonces, pero, digamos, cosas de ese tipo, pero no había cátedras de antropología, hombre, estaba Caro Baroja, que se llamaba antropólogo, pero era más bien folclorista, era otra cosa diferente, ¿no? Y había antropología física, la de Antón, pero no había antropología, es decir, simplemente que la gente leía, pues, como pasó con la etología, entonces, y también, pues, la gente era aficionado, o sea, que el Félix de la Fuente, pero no había etología, no es como ahora que está todo el mundo lleno de información, de las obras de Timber, y demás. Pues, este libro fue esto. Fue un intento de poner en claro por qué había ese enfrentamiento en un seminario conjunto, que duró ocho años y que fue muy fértil, y por qué eso acabó como el roceo de la aurora, es decir, ¿qué pasaba allí? Y se planteaba académicamente, hoy lo plantearía de otro modo, pero académicamente se planteó como un conflicto entre el departamento de filosofía y el de antropología, eso fue el conflicto, el conflicto que además no era exclusivo de la vida, porque luego vi que en toda España pasaba lo mismo, exactamente lo mismo. Y de hecho, cuando este libro, a mí me atacaron a fondo antropólogos de todas las, de todos los, vamos, de todas las facultades que había allá, ¿verdad? Que además, perdona, ya terminó. Sí, sí, sí. Yo recuerdo además que con motivo, que ya lo he contado alguna vez quizás, si no sé, con motivo de este libro, o de la, sería de la, sería de la segunda edición, no me acuerdo, se había creado en Barcelona precisamente la facultad de antropología, y entonces me llamaron a dar una conferencia, y muy bien, muy atentos, habían ido menos de 2.000 alumnos, al final de la conferencia estaban todos los profesores, y todos eran aficionados, claro, al asunto, ¿no? Y entonces, al final hubo una cena y los estudiantes me pasaron a firmar un documento, para, ya, sí, año 90 sería, para protestar por el, o sea, que sería después de la segunda edición. No, 87. 87 sería, por ahí sería, 88, sí, para protestar por el genocidio de los españoles en América, que había sido un genocidio. Y yo les dije, bueno, ¿y esto por qué lo afirman? Como antropólogos. Pero antropólogos, y a Hernán Cortés, ¿qué era? Era un hombre o un gato, ¿verdad? Y entonces digo, no, no, yo el documento no lo afirmo. Y entonces ya se quedaron muy desilusionados conmigo, y entonces yo les pregunté, bueno, ¿y ustedes por qué estudian antropología? Porque queremos conocer al hombre, pero la antropología no es el mejor modo para conocer al hombre, para conocer al bárbaro, y esas cosas, ¿no? Sí, ahí en Barcelona estaba, si no me equivoco, Aurora Echevarría, que es seguidora, además que utiliza su teoría de las ciencias humanas en su desarrollo teórico de la tecnología. Sí, porque Aurora, que era una alumna muy buena, era discípula de Valdés, y se marcharon con el doctor. Sí, pero yo he repasado alguna obra de ella y sí que ha citado a Gustavo. Y entonces en esta cena de acuerdo yo les dije, profesionalmente saben ustedes lo que van a ser, pues ustedes lo que van a hacer cuando terminen la licitatura es ir a sus sitios respectivos para demostrar en las autonomías que son más antiguas que Jesucristo, que es lo que van a hacer, que es lo que es realmente. Aquí la tecnología arraigó precisamente como una defensa de las autonomías, de las señas de identidad prehistóricas. Vease como ejemplo la multitud de museos etnológicos que hay en cada pequeño pueblo, en cada ciudad. Es la señas de identidad. Somos nosotros, somos aquí celtas, en otro lado layetanos, en otro lado fenicios. Y si no somos celtas aquí, pues no somos nada, claro. Es una cosa turbia, confusa, bueno, lo tiene que decirlo. A mí me gustaría abundar en este tema que ha planteado don Gustavo sobre la génesis de este libro, porque yo he tenido la suerte de ser testigo presencial de esos seminarios. Los dos años, claro, los dos años que yo estudié en los famosos comunes en la Universidad de Oviedo, pues resulta que acudía a estos seminarios. Y además ya estaba... ¿Por qué años era? Pues era el 65, 66, por ahí. Y ya en esos años, resulta que la asignatura de etnología ya estaba instalada, ya estaba implantada. Entonces era una asignatura que se cursaba en el departamento, en los departamentos, en la facultad de Historia, ¿verdad? Pero resulta que los estudiantes de filosofía acudíamos a las clases de Valdés del Toro. Y entonces... En la parte lo recomendaba yo, que no había una clase de luchesía, claro. Y una de las tesis que defiende don Gustavo en el libro, que es la ilusión etnológica, pues podríamos decir que se realizaba plenamente en todos los estudiantes. Porque se daban las siguientes circunstancias. Que Valdés del Toro pues tenía una oratoria estupenda y una retórica formidable. Y luego yo me di cuenta que lo importante en un profesor no era ni la oratoria ni la retórica, sino lo que dijera. Y lo que decía precisamente Valdés del Toro pues eran cuentos que nos gustaban mucho. Porque nos contaba sobre las costumbres sexuales, alimentarias y sobre los mitos pues qué sé yo, de los habitantes de Samoa, de los Tonga, pues de los troviandeses y todo aquello pues estaba rodeado precisamente de un halo epicureísta, que es una de las tesis que defiende él. Como quiera que en aquel momento, como ha dicho él, pues todos nosotros pertenecíamos al Partido Comunista, pues resulta que nosotros habíamos leído naturalmente la tesis de Mar sobre Epicuro y estábamos encantados. Nos parecía que el ataque que se hacía, este componente, porque la palabra ilusión etnológica supone sencillamente si la etnología es tomar partido por lo extraño a nuestra civilización, ¿verdad? Pues precisamente la ilusión etnológica consistía en darle la vuelta al asunto, es decir, volvernos contra nuestra propia civilización, es decir, una especie de extrañamiento hacia adelante, y entonces lo entendíamos como una crítica a la civilización, hacíamos el, dábamos valor a la civilización, al capitalismo, luego ya está, aquí hay que ser todos hay que ser todos etnólogos, bueno, testigos presenciales de la época, no, con favor, enteramente, lo que está diciendo usted es que me lo ha recordado inmediatamente, y luego además habría que decir que entre los alumnos aventajados de Valdés del Toro había un personaje muy importante que además aprovecho para hacer una especie de homenaje póstumo que es Alfredo Mourenza, hombre, claro, que era un gran alumno de Valdés del Toro y de don Gustavo, que además desgraciadamente ha fallecido hace poco, y entonces aprovechamos aquí pues para mandar las condolencias a su familia, especialmente a su hermana Carmen Mourenza, que era gran amiga nuestra, sin duda alguna, bueno, pues, hombre, Alfredo Mourenza, en este personaje, lo que decía don Gustavo, en este personaje concurrían precisamente las dos variantes de lo que hemos llamado nosotros la quinta y la sexta generación, porque él, siendo maoísta, 100% maoísta, asistía a las células del Partido Comunista y estaba integrado, y por tanto, eh, si es verdad, luego se marchó a Ibiza de hippie, me contaban este viacato, si es verdad que hubo conflicto entre comunistas y maoístas, también había relaciones de otro tipo, porque en aquel momento pues no había mucho de dónde coger, de manera que, que la, una de las tesis fundamentales de la ilusión etnológica realmente se realizó plenamente en los estudiantes de filosofía de aquella época, que además, además, curiosamente, a veces, nos saltábamos las clases, por ejemplo, de latín, porque es que hablaba don Ramón Valdés, y algunas chicas, compañeras nuestras, pues decían, es que Valdés bien vale una clase, eh, simulando aquella famosa distinción, o sea que, ese es el ambiente que había, no la exponía, no la exponía a gusto, como exponía, luego, claro, por supuesto, tenía una oratoria impresionante, y una retórica, luego, efectivamente, yo cuando, cuando tuve que ejercer en Barcelona, sí que asistí a alguna conferencia que dio Valdés del Toro, eh, pero claro, ya vi yo que tenía una, una mirada, pues, turbia, que no, no me recibía, parece como que no se acordaba, que no se acordaba de mí, si no, realmente yo muchas veces le he mandado mensajes, porque de todo esto, es decir, la bronca fue monumental, ¿no? Bueno, los detalles aquí, no hace falta recordar, es larguísimo de contar, pero, yo le mandé muchos mensajes de estudiantes que iban, y él siempre se mantuvo muy receloso, porque él creyó que yo me había equivocado, al echar, yo no le eché la culpa a él, a mí me lo dijeron, ¿no? todo el departamento, ha sido esto, yo le dije a él, oye, tú has hecho esto, yo no he sido, digo, bueno, pero tienes que explicar, bueno, no me dio explicación, es verdad, sobre todo, se marchó rápidamente hacia la banca, a hacer la tesis que la estaba haciendo conmigo, porque todavía no era doctor, entonces, hay una serie de indicios, sobre todo de su conducta, que se marchó, pero no quiso él volver, la meta de resentimiento es un componente esencial de la simple vida. Don Marcelino, ¿quiere añadir algo? Sí, bueno, lo que pasa que, voy a cortar un poco la línea, claro, sí, de mis interlocutores, con permiso de don Gustavo, y sí quería añadir que, bueno, que no hay que perder de vista que etnología y utopía se sitúan en un plano estrictamente filosófico, o filosófico estricto, y que, de alguna manera, se le puede hacer una lectura en continuidad con el papel de la filosofía, porque si el papel de la filosofía era una reivindicación de la filosofía respecto a su disolución, a su desaparición, eliminación, etnología y utopía es una reivindicación de la filosofía respecto a su sustitución por la doxa, que en aquel momento está ejerciendo el saber etnológico, el saber etnológico se arroga como, se arroga un papel filosófico, pero en realidad es un problema de falsa conciencia, perdón, porque no hay tal papel filosófico sino que es pura ideología, eso es el utopismo, ¿no?, por no saber enfrentarse como don Gustavo dice en el libro, por no saber enfrentarse con aquel tipo de instituciones basales que no se pueden suprimir del sustrato de la civilización, ¿no?, entonces ese... Por ejemplo, uno de los... a abundar en lo que dice Marcelito, uno de los temas durante dos o tres años de bronca permanente, bueno, de debate, pero... era Valdés y los suyos que decían cuando la metafísica presocrática, pero hombre, publicar la metafísica presocrática y dedicar a Parménides un montón de hojas, ¿verdad?, cuando Parménides es simplemente un prisionero del mito del huevo, y bueno, ¿por qué? Porque Parménides dijo que ser el redondo y esto viene del mito del huevo, era esto, entonces era reducir los presocráticos a mitos mediterráneos, ¿verdad?, que yo aceptaba que podía proceder del huevo y únicamente les preguntaba ¿huevo de ave o de reptil? A ver, predicar un poco más y entonces era este tipo de cosas, era querer sistemáticamente reducir la filosofía, quiere decir que la discusión no era... Hablando así me doy cuenta que la gente puede creer que era una cuestión gremial y que la defensa de la filosofía era una cuestión gremial no tenía que ver con la gremialidad, tenía que ver con las cosas mismas, ¿verdad? Entonces, no es que fuera el gremio de los filósofos lo que referíamos, referíamos una posición de condición del mundo distinta de la etnología, que es muy distinta, independientemente de que estuvieran encarnadas por departamentos, claro, y sin duda el haber sido planteado en departamentos, esto le confería unos componentes académicos que efectivamente que ahora son muy molestos recordar, porque no vienen a cuento aquí, pero así es. Y entonces, abundando en la idea que ha lanzado Marcelino, precisamente él concluye que la etnología no es la ciencia de la cultura o la ciencia del hombre, porque eso son ideas filosóficas y en ese sentido queda la cosa zanjada. Yo también quisiera decir que el libro tiene otras ideas luminosas, claro, primero, como siempre, que es, podríamos decir, un ejercicio constante de lo que al profesor Bono le interesa continuamente, que es definir los términos para luego hacer clasificaciones. Entonces, aquí, precisamente, él se enfrenta a ciertas definiciones que él llama intencionales, porque tiene ideología, porque están ligadas a que la etnología tiene que ver con el colonialismo, ¿verdad? Y luego, pues, y que esto hay que, pues, naturalmente, triturarlo, ¿verdad? Y entonces, él propone, claro, efectivamente, ya hace el primer esbozo de una especie de cierre categorial de la etnología, que funciona de más o menos. Que luego, pues, naturalmente, lo desarrolla él en otros contextos, de otra manera, de manera que ya en el año 71 él ya está ejercitando la teoría del cierre categorial sobre ese campo. Esto es una de las cosas que yo creo, vamos, que es curioso, ¿verdad? Sobre todo, yo ayer estuve pasando y no lo había mirado. Y efectivamente, claro, esto hay que verlo en un curso de, porque, por ejemplo, te das cuenta como estás ahí luchando a brazo partido para encontrar fórmulas de figuras dialécticas, de esquemas dialécticas, y todavía no estaba desarrollada la teoría de las cuatro figuras. Lo que estoy utilizando ahí es la catáloga pero sin llamarla así. Es decir, que estás ejercitándola sin saber todavía, inconscientemente, de que no no has dominado aquí el campo, por lo menos, ¿no? Y entonces, pues, es un libro embrionario, de la mente, ¿no? Embrionario, estás viendo ahí cosas que van a aparecer. Claro, pero, sí, no, sí, pero lo que dice don Gustavo, ¿no? Que, en efecto, es embrionario y hay ejercicio de otras cosas que luego aparecieron, al menos así lo quiero ver yo, por ejemplo, cuando se está hablando de estructuras ontológicas que yo estoy viendo, por ejemplo, la distinción en mi que tic, hay esa distinción, o cuando se está hablando de la potencialidad de la cultura, de determinados contenidos institucionales de la cultura para desde ellos poder analizar, con lo cual se rompe con la feste de los alemanes y se rompe con la empatía y con todo esto, ¿no? O, por ejemplo, mucho más hacia nosotros, mucho más hacia el presente, la teoría de las instituciones, ¿no? que de alguna manera el epílogo de la segunda edición está también reformulado en la parte final de la teoría de las instituciones. Sí, sí, más que lo viado. Es que se ve claramente, vamos, yo lo veo como es una obra filosófica, es un proceso, no se puede coger una, es un proceso que yo lo comparo muchas veces con lo que es la historia de una sinfonía, ¿verdad? Que no es una cosa que se haga, es todo un proceso ladrísimo porque es que las ideas van saliendo de cada cosa, es decir, no es un sistema asiomático, aquí las ideas van saliendo cuando uno te enfrentas con la materia misma y te van saliendo cosas que en aquel momento retrospectivamente no las dominas y entonces cuando lo lees retrospectivamente te distancias y te dicen, mira, qué ignorante, yo no sabía lo que era la catábasis, claro, cómo lo vas a saber si tendrías que descubrir a partir de esto, ¿verdad? Abundamos en esta idea, es decir, precisamente cuando él se toma en serio justo una especie de definición categorial de lo que es la antropología tiene que rechazar de entrada pues la definición de Poirier cuando identifica que el estudio de la antropología es el estudio del primitivismo, de la comunidad, de la oralidad, de la autenticidad y entonces dice, no, 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 ese campo tiene que ser otro, tiene que ser otro. Y yo en este libro ya veo precisamente en Génesis el núcleo de lo que luego va a aparecer en el mito de la cultura, es decir, la teoría morfodinámica de las culturas, que no se puede hablar de culturas en el sentido porfiriano, sino que hay una estructura matricial que él ya la ejercita y la desarrolla además. Precisamente de las, lo que fue apreciado entonces era un poco como la prueba interna si se puede llamar así de la tesis del libro, que a partir del análisis que se hacía salía una clasificación de escuelas, de escuelas etnológicas, no sé por dónde está, que era un poco para los antropólogos, profesionales, decía, pues no se aclara, es muy útil, porque la cosa de la obra, es útilísima, y por qué razón hay funcionalistas y evolucionistas y difusionistas y por favor, por qué razón hay estas escuelas, es decir, por qué razón la antropología tiene estas escuelas, es decir, cuál es la razón de esto, salió de la matriz, y esta matriz pues daba un poco, vamos, cumplía esa necesidad. Esa matriz es un esquema, vamos, a mí me parece que lo ilustra, fertilísimo y que lo ilustra y que además en otras ciencias humanas al tener en cuenta un poco las totalidades atributivas y distributivas se puede pasar porque en otras ciencias humanas se pueden dar contextos similares en la medida en que están trabajando con esas totalidades. Estoy pensando, por ejemplo, en la geografía, tomar las totalidades, las regiones como si fuesen culturas o los distintos rasgos de cada región, pues el transporte, la población y de hecho, por ejemplo, Vidal de la Blas cuando inserta la teoría de los géneros de vida, en el fondo tras los géneros de vida están alentando las culturas, en el fondo está ahí, está toda la teoría del morfologismo boasiano, todo lo de Boas está detrás, entonces, por eso es muy fértil todo esto, lo que ocurre que bueno, es la historia. Para aquellos ocho años yo era muy aficionado a la antropología, por eso echamos el lazo a Valdés, muy aficionado, es decir, yo desde estudiante había leído muchas cosas de antropología, muchas cosas de Morgan y todas estas cosas, por supuesto, de Freyser, muchas cosas, no, pero cada estos ocho años pues fueron prácticamente a hacer cursos de antropología con todos los libros que tenía Valdés y demás, y las discusiones, quiero decir, que estaban muy metidos en el asunto, era una cosa hecha sino desde dentro porque yo no era antropólogo profesional, pero sí con mucho conocimiento por lo menos bibliográfico, por lo menos lo que entonces exigía, ¿verdad? Más todavía, yo quisiera apuntar algo que me parece fundamental, es decir, que también en este libro está en Enología y Utopía está el embrión de lo que luego va a defender en el mito de la cultura como la ley del desarrollo inverso de la evolución cultural, en la medida cuando él utiliza la noción de sociedad universal o cultura universal se está refiriendo a eso y para nuestros espectadores esencialmente que a medida que va avanzando la historia pues digamos que la difusión de las culturas tiende a cero mientras que las categorías van desarrollándose de forma... Quizá, hay una cosa que no sé si debía decirlo, pero la diferencia principal de tonalidad como en el piano cuando metes el pedalo la diferencia de tonalidad no de estructura sino de tonalidad pero que es muy importante del mito de la cultura y esto es que aquí la tonalidad era brillante es decir, aquí se esperaba que esa sociedad universal estaba a punto de llegar sino a punto de llegar que podía llegar que podía... era lo que llamamos ahora globalización era la globalización simplemente la globalización y que la globalización estaba vista como algo brillante y en cambio después el tono va por otro lado la globalización sigue igual pero vamos pero de brillante nada la brillante no se ve por ningún lado es un sentido crítico es curioso bueno, decir a la altura del siglo no significa decir nada pero precisamente nuestro presente y después de de tantos años como ha sido escrita esta obra pues por ejemplo en el campo de la historia los historiadores la llamada la llamada corriente de la historia de la cultura están perdidos con el concepto de cultura y de hecho están trabajando en el concepto de cultura y de alguna manera es una manera de colarse la etnología a través de la cultura colocando series de objetos pues series de columnas o series de cúpulas etcétera pero un historiador que hoy día tiene mucho prestigio y además es un historiador que se divulga Felipe Fernández Armesto tiene publicado un libro que se titula Civilizaciones donde aplica la distinción de ejerce claro no representa la distinción entre totalidades atributivas y distributivas para representar a las culturas históricas y las pone en el mismo plano lo que ocurre que uno de los rasgos que saca lo extrae de una manera totalmente artificial es el rasgo de incorporación del clima entonces ese rasgo lo pone como suprarrasgo y le sirve para clasificar a las culturas a las distintas culturas por ámbitos climatológicos pero luego tiene que ir recorriendo cada una por los indios pueblo los aztecas los mayas etcétera y está aplicando este mismo esquema otra idea otra idea luminosa precisamente que tiene que ver con la vuelta del revés de mar a propósito pues precisamente de la estructura lógica de la barbarie que vendría a ser el campo de la etnología tal y como nos lo presenta aquí que precisamente se trata de una situación histórica en la que solamente hay relaciones simétricas pero no transitivas y entonces el profesor bueno lo que dice es que la transitividad de alguna manera viene propiciada precisamente por la escritura y que entonces la escritura no es un epifenómeno no es una superestructura como en el caso del pensamiento marxista que consideraría precisamente que eso era una superestructura y él dice sencillamente una condición indispensable para que haya transitividad y precisamente para que se pase para que la barbarie pueda ser transformada en civilización es la escritura y entonces la escritura pues vendría a ser con el lenguaje que utiliza ahora pues una estructura envolvente eso sí y la idea de generaciones la escritura las traspasa claro es decir que tú estás tan en contacto con la generación de Aristóteles como la de Castelar ¿verdad? traspasa y empieza la historia realmente desde luego tiene un capítulo que distingue precisamente la historia de la etnología que es el asunto en aquella bueno mucho antes porque el libro este de Caro Baroja los pueblos de España debe de ser del año 47-48 pero y eso es lo que ahí es donde se ve un poco con todo el respeto la ingenuidad objetiva en la que se sitúa Caro Baroja Caro Baroja divide la obra en dos partes una parte en la que analiza los pueblos preromanos en la península ibérica lusitanos y lergetes etcétera y los analiza otra vez va analizando pueblo por pueblo pero a través de los rasgos ahora bien llega a la edad media el cristianismo y el cristianismo y la edad media y ahí ya no sabe qué hacer porque claro qué pasa con estos pueblos qué pasa con estos cursos a dónde van a dar cómo quedan entonces inmediatamente tiene que hacer como una especie de paréntesis y da un salto hacia dónde hacia aquellos componentes de la de la civilización pero que son folclóricos y entonces lo que va analizando son los pueblos de España pero que es el campo de las autonomías entonces está previsto en etnología y utopía bueno previsto en este caso no está recogida esa situación que el propio etnólogo historiador está trabajando yo no acuerdo la tendencia reduccionista a la barbarie y por ejemplo la economía pues libros que había mejor uno de Herzkowitz muy bonito por cierto donde trataba de demostrar que las sociedades bárbaras preestatales o tribales pues que allí había unas leyes económicas que son las mismas de ahora que era el reduccionismo completamente claro que se defendía que había un salto cualitativo sin negar que la civilización procede a la barbarie por supuesto totalmente y entonces yo me acuerdo que ponía un ejemplo que muchas veces lo utilizamos como criterio para demostrar la diferencia entre lo que es la barbarie y lo que ha superado la barbarie en economía el etnólogo el antropólogo estudia los trueques que en el río Congo hacen uno que está en las orillas y lo economizas en el Támesis ¿verdad? el río y el Támesis en el trueque pero vete a comparar ¿verdad? los trueques del Támesis con los trueques del río Congo y sin embargo la reducción era total y luego otro tema enormemente importante dos segundos Tomás le dejo porque es que yo creo que esto tiene que aparecer es precisamente su capítulo en el cual él presenta una teoría matricial de las relaciones entre el campo y la ciudad precisamente contra el pensamiento masista en el cual el campo y la ciudad tendrían a separarse y el profesor Bueno dice sencillamente que hay que partir de una estructura matricial que no me da tiempo ahora aquí a exponer y que precisamente lo que hace es eliminar las concepciones otra vez porcirianas de creer que el campo es una estructura cerrada y la ciudad es otra y entonces él lo ve precisamente como nudos dentro de una estructura más amplia que son todas las ciudades del mundo y entonces como y termino rápidamente como precisamente la segunda edición apareció en el 87 y yo me encontraba en Tineo ejerciendo como profesor y como director del instituto y luego me presenté a las elecciones como alcalde de aquella por la izquierda unida pedí ayuda a don Gustavo porque en aquella zona precisamente se desarrollaban precisamente lo que podíamos llamar estos vicios estas ilusiones tecnológicas esta concepción del campo como que está al margen de la ciudad y entonces yo recuerdo que pedimos ayuda y él fue allí tuvo una hizo una exposición brillantísima en lo que entonces era el cine y el teatro allí se llenó y estaba a regozar y entonces de alguna manera despejamos esas tonterías que circulaban por allí según la cual pues ahí tiene que haber hay que contemplar las relaciones en el campo de la ciudad de otra manera y yo realmente por eso digo que estoy en deuda con este libro porque gran parte de la actividad que yo ejercía en el instituto pues estaba inspirada aquí y no digamos el programa digamos los discursos que yo en la campaña electoral pues estaban sacados todos de aquí en aquel momento aquello aquello fue perfectamente asumido hoy día supongo que no hoy día hoy día supongo que no pero pero en aquella época y por eso tengo que cortarle como casi siempre ya ven ustedes que con invitados tan sabios como estos pues realmente mi presencia aquí es una mera anécdota ¿verdad? podía haber no estado tranquilamente y el debate hubiera sido exactamente igual de bueno como ha sido este que en realidad no fue una obra extemporánea que también sirvió en aquella época Tomás que tenemos que dejarla que se nos acaba el tiempo lo siento recuerden todos ustedes que tecnología y utopía todos tenemos aquí el libro en papel pero pueden consultarlo en pdf a través de las páginas de la fundación Gustavo Bueno completamente gratis por supuesto lo leen se lo recomiendo gracias a ustedes por estar aquí gracias a ustedes por vernos desde sus casas y nos vemos el próximo miércoles aquí en Teatro Crítico buenas noches y nos vemos